¿Qué es la reintegración? En este caso vamos a realizar la técnica de aplicación de resina, la resina poliéster. La primera parte de este proceso de intervención consiste en la limpieza del objeto. Nosotros vamos a ir realizando la limpieza de dos columnas de madera que tienen aproximadamente 5 metros de largo, de longitud, y que presentan una serie de deterioros producidos por humedad, producidos por insectos silófagos, que son agentes que van comiéndose la madera, deteriorándola. Para comenzar a limpiar la madera lo único que necesitamos son unas brochas de cerda suave, necesitamos un preservante de madera, necesitamos unas pequeñas espátulas, y todo aquello que nos sirva para poder limpiar la superficie o el área donde vamos a aplicar posteriormente la resina. Lo que vamos a realizar primero es retirar todo lo que es tierra, la tierra que está más superficial, luego con espátulas retirar de repente intervenciones inadecuadas que se hayan realizado. Entonces retiramos o liberamos, como se dice, liberamos todo aquello que va a perjudicar la estética, la apariencia o la integridad que poseía alguna vez la pieza que vamos a intervenir. Una vez que se ha realizado esta parte, se aplica de diversas maneras lo que conocemos como el preservante de madera. El preservante tiene que ser, dependiendo del ataque que nosotros podamos observar, un preservante que sea contra insectos, es decir, insecticida, o puede ser fungicida para hongos. Hongos de pudrición, hongos cromógenos, etcétera, etcétera. La aplicación del preservante puede ser simplemente cuando es superficial el deterioro, con una brocha, muy suavemente, repetidas veces, hasta y dejar que la madera vaya absorbiendo el producto. Dependiendo del grado de deterioro, la profundidad que tiene el deterioro, también puede aplicarse este preservante a través de una inyección con una jeringa hipodérmica. Otra manera de preservar la madera, que podría ser en el caso de que esté demasiado afectada, puede ser por inmersión. Lo que haría que necesitemos un espacio adecuado, por decirlo de una manera, una tina donde podamos llenar justamente de preservante y colocar ahí la pieza de un día a otro y dejar que sea absorbida. Esa sería la primera parte del proceso de intervención. Tenemos que tener en cuenta que es un elemento que está destinado con una función estructural, por lo que la resina tiene que ser, de alguna manera, anclada al elemento. ¿Qué es lo que sucede? Si el elemento, al ser un elemento que va a entrar en carga, se separa de la resina, la resina simplemente va a caer. De alguna manera tenemos que sujetarla. Entonces hay diversas técnicas para hacerlo. Y una manera sencilla es utilizar clavos, colocarlos en el área donde va a ser aplicada la resina, pero no clavarlos hasta que la cabeza quede hasta ras de la superficie. Se deja un poco la cabeza afuera para que esa diferencia sea el anclaje con la resina. Eso se aplica más que nada cuando la resina va a entrar en un volumen muy grande. Entonces, hay que tener ciertas consideraciones para aplicar o colocar estos clavos. ¿Qué es lo que hacemos? Hay que realizar una, por llamarlo de una manera de impermeabilización, que es un baño en un barniz especial preparado con un producto que inhibe la corrosión. Ese producto es el benzotriasol o comercialmente conocido como BTA. El BTA, sumado al paraloid, que es un consolidante utilizado en técnicas de restauración, genera un barniz. Este barniz, al ser aplicado sobre la superficie de cualquier elemento metálico que no tenga un ataque de corrosión, lo va a proteger. Estos clavos que ya están debidamente barnizados con nuestro inhibidor de corrosión, se colocan, se clavan en la superficie que vamos a tratar, con lo que ya queda lista o expedita nuestra área de intervención. Paso siguiente, vamos a empezar a trabajar con la resina. Para trabajar con la resina, al igual que con cualquier elemento que se maneje en químicos, tenemos que tener mucho cuidado. Se utilizan, pues, guantes que nos aíslen de los materiales, se utiliza una máscara contra gases. Para esto vamos a utilizar peróxido de Mec, utilizaremos cobalto, la resina poliéster, y un elemento muy importante que es la carga. Ahora, ¿qué es la carga? La carga es el material que nos va a permitir reintegrar la resina conjuntamente a todo el elemento. Es decir, vamos a utilizar acerrín de la madera misma de la columna para poder obtener un tono muy similar a aplicar la resina y que ésta, después de secada, se integre, o, mejor dicho, se reintegre con todo el elemento. Para preparar nuestra resina, lo que vamos a utilizar son envases descartables, simplemente. Vamos a aplicar, por decir, cerca de un cuarto de resina. Eso hay que mezclarlo conjuntamente con la carga. Le vamos a aplicar un 8% de cobalto, en este caso sería, de todo el tamaño de un vasito de plástico, serían, pues, 8 gotitas de cobalto y 14 gotitas de peróxido de Mec. Es decir, cobalto, peróxido, la resina y la carga de madera, que sería la acerrín. Se mezcla fuerte, muy bien, bastante tiempo. Una vez aplicada la resina, se coloca simplemente directamente sobre el área que vamos a trabajar. Se deja que desborde un poco y, en el caso de piezas de madera antigua, hay que dejar que vaya fluyendo. Al aplicarse de una manera líquida, va a ir asentándose, de tal forma de que cualquier espacio que haya quedado residual de galería de insectos se vaya llenando. Entonces, va bajando, va bajando, hasta algún momento ya no baja más y dejar que desborde. ¿Para qué? Para después de que se pueda trabajar la madera, se pueda trabajar con una lija o se pueda homogeneizar la superficie. Eso es lo que vamos a tratar de conseguir. Eso es lo que vamos a tratar de conseguir. Eso es lo que vamos a tratar de conseguir. Eso es lo que vamos a tratar de conseguir. Eso es lo que vamos a tratar de conseguir.